Hola amigos, muy buenas tardes. Un gusto saludarles, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la sintonía de Canal 6, Colina Televisión. Hoy nos encontramos nuevamente por acá en calle Alpatacal, sector Feria, donde se realiza precisamente la feria los días jueves y domingo. Tenemos harta novedades para mostrarles en esta presente edición a todos quienes están en nuestra sintonía, disfrutando de nuestro programa a través de las pantallas de Canal 6. Estamos en pleno mes de septiembre, el mes de la chilenidad, el mes de la patria, así que en la feria vamos a encontrar varias novedades, precios, tanto de la fruta, de la verdura, también los vestuarios, ¿no es cierto?, tanto de Guasita y Guasito. Así que estas novedades y mucho más aquí en Recorriendo la Feria por Canal 6, Colina Televisión. Bien amigos, como ustedes pueden ver, ahí está la rica lechuguita, ¿no es cierto?, lechuguita marina, ¿qué tal?, lechuguita marina, fresquita, ahí, limpiecita. Le salen a 200 por 5, 2 en 500, 5 en lucas, le salen a 200. ¡Qué buena! Precios espectaculares que estamos conociendo ya en esta presente edición de Recorriendo la Feria. Y nos encontramos por acá con nuestros amigos que está por acá, ¿no es cierto?, ahí con su lechuguita marina, a precios muy módicos. ¿Cómo está usted?, un gusto saludar a su nombre. Muy bien, Luis Núñez. Don Luis, ¿qué tal?, ¿cómo está hoy día? Muy bueno, está fresquito. Hasta el momento. Hasta el momento está fresquito. Un día totalmente gris, para capear un poco la calor, ¿no es cierto? Sí, está haciendo mucha calor antes de tiempo. Claro. Oiga, cuéntenos cómo le ha ido con la venta. Bien, gracias a Dios. ¿Ya? Buena. ¿Los precios de...? Son producciones propias estas. ¿Ya? Yo las cosecho yo mismo. ¿Usted tiene su propio huerto o no? No, arriendo. ¿Arriendo? Arriendo. ¿En qué sector? En San José. ¿En San José? En San José. ¿Cuánto más o menos el sector, el...? ¿Dónde tengo yo...? ¿Qué importe, claro, del...? Una hectárea. Una hectárea. Una hectárea de... ¿Ya? ¿Dónde siembra? Donde siembra. Ya. Es una hectárea que tengo esta lechuga. Ajá. Pura marina. ¿Por qué lechuca marina? Porque así se llama esta. ¿Ya? Así se llama esta. Hay milanesa, hay marina, hay costina, carola, española, morada, todo eso. Oiga, ¿y en qué tiempo más o menos se cosecha esta lechuga? En todo tiempo. ¿Todo tiempo? Porque no se sube esta. ¿Ya? En todo tiempo, en el verano, la otra lechuga no la puede sembrarla porque hay poca agua. Y se sube el tiro. Y esa lechuga necesita agua. Claro. Ahora esta se sube. En todo tiempo no se sube. Oye, ahora que estamos escasos con el agua, ¿qué le parece a usted con la sequía? Malo, 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 malo. Yo tengo maíz, chacabuco, también tengo siembra, chacabuco, los canelos. ¿Ya? ¿Ya ha afectado? Está a 6 lucas a la hora ya. Imagínese. A 6 lucas a la hora. Ya. 12, 14 horas, todas las semanas se riegan. 70 lucas, 100 lucas salen de agua. ¿Sale platita? Claro, en el mes. Y el maíz, para cosecharlo, 4 meses. Imagínese. En pura agua, ¿cuánta plata? Está complicada la situación con el agua. Claro, no. Totalmente. Y aquí ya no hay huerta en Colina. No. No va a haber nunca más huerta. ¿Está secando todo eso? No. Ya pasó la historia de Colina ya para la producción de verduras. Qué lamentable, ¿eh? Sí, así está esta cosa acá. Ya pues, mi amigo. Está complicado. Un gusto de haber conversado con usted. Muchas gracias. De haber conocido por acá su producto, la famosa lechuga marina, a precio muy módico para que usted la venga, obviamente, a buscar por acá en el sector feria. Así, a través de las pantallas de Canal 6, estamos recorriendo la feria en esta edición ya número 3. Oye, estamos por acá también para conocer el rico mote fresquito. ¿Ya? Mil pesos el kilo y 500 ahí el medio. La cebollita escabechera. Las bolsitas también de motes tenemos por acá. Los huesillos. El famoso jengibre. Oiga, no tenemos a nadie por acá. No hay nadie vendiendo por acá. ¿Dónde está la vendedora o el vendedor? ¿Se fue? Por allá está. Está rojita. Está coloradita. ¿No quiere salir por la tele? Pero bueno. ¿Y los precios más o menos? ¿Cómo están los precios de los productos acá? Miren. Por eso yo le voy a ponerle regla. Regla. Esta vale mil. Póngale regla menos mal. Esta vale mil. La cintura y el mote tiene a mil 200 y fresquito. ¿Ya? Con huesillo. ¿Ya? Tiene toda clase de aliño aquí. ¿Ya? Todo barato. Precio de Vega y de Valledor. Qué bueno. Nací y creado feria. ¿Ya? Buena. Y tengo paño cocina. También veas productos paños. Oiga, rica la hierba de mate. Sí, no, este es orégano. Ah. La hierba de mate no se ve por acá. ¿Se parece? Se parece. Y este es comino, ají color y pimienta. El mea con doro. Yo creía que era hierba de mate. Ahora hay que reportar que los paños cocina ahora. Ya, vamos para allá. Vamos para allá. Estaba pensando que era la hierba. ¿Acá? Los paños cocina más barato en feria. Cuatro mil, tres mil y la sábana siete mil. Harta venta, ¿o no? Sí. Nada bien, gracias a Dios. Qué bueno. Vengo harto. Bien, pues. Así que Dios le bendiga en salud. Igual, pues. Un gusto. Que le vaya bien. ¿Su nombre? Francisco Javier. Don Francisco Javier. Ya, pues. Esperamos que le siga yendo bien también, pues. Ahí con la venta de los... Ya, bueno, reclame voy a allá. Sí, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, eso estamos. Son asipiados en feria. Ya. Todos los de aquí. Feriante de Tomo y Lomo. Todo directamente de aquí de... ¿Cómo se llama? De Colina. Ya. Liray. La lechuga fresca toda de Liray. Qué bueno. Me alegro. Ya. Ya, pues. Un gusto. Éxito en todo. Bien, amigos, amigas. Quienes están en nuestra sintonía disfrutando de este lindo capítulo de Recorriendo la Feria a través de las pantallas de Canal 6. Estamos enfocando por acá, junto a la camarita amiga, ahí Carlitos dos canales, en imágenes, los ricos productos, las verduras, como ustedes pueden ver ahí, el apio a 600 pesos, digo, la mata, la cebollita morada, 2 en 500, ahí el zapallo italiano, 400 pesos cada uno, el morrón, a 100 pesos cada uno, ¿qué tal?, baratísimo, el pepino 2 en 500, el brócoli, a quienes les gusta el brócoli, a tan solo 500 pesos cada uno, las zanahorias tenemos también por acá, a 500 el kilito. ¿Cuál es su nombre? Úrsula. Úrsula. Sí. ¿De qué sector de la comuna es usted, Úrsula? De, ¿cuánto de los Robles? De los Robles. Úrsula, ¿tiene algún puesto específico aquí en la Feria usted, con la almohada? No, para recorrer a Sínoma. ¿A Sínoma? Sí. ¿Y qué tal, cómo le doy en los años? Hoy día como me quedaba, salía a vender esto, pues a veces vengo a vender al almuerzo, yo eso lo que vendo más el día domingo, sí. Qué buena. Sí, hay un trabajo así, hay que buscar la plata. ¿Cuánto le sale más peguita, el jueves o el domingo? El domingo, mejor, sí. Anda más gente. Anda más gente, hoy día no, hoy día también. ¿Anda como hormiga la gente? Sí, medio mal. Ya. Oiga, bonito todo lo que realiza, todo lo que vende. Sí, yo lo hago yo misma. Ah, sí, usted misma. Sí, vendo, a veces traigo sábanas. ¿Y cuál es el relleno de la almohada? Este es con algodón sintético. ¿Algodón sintético? Sí, todos, cuando traigo de pluma son más caros. Claro, obvio, con el precio. Sí, eso es más caro. Ya. Ya, sí, con eso trabajo yo así. Bonita. Sí. A mí que me falta en la almohada. Más adelante le vamos a hacer el gasto. Ya, pues, a veces nos dando más lindas, ahora están quedando las más feitas. Ya, ya. Ya, con claro, las más bonitas. La clientela ahí elige la más bonita. Ya. Ya, pues, Úrsula, un gusto. Ya, pues, los dejo. Que le vaya muy bien. Ya, igual a ustedes. Gracias, éxito. Hola, mi dama, ¿cómo estás? Venga. Venga, venga, un poquito. Para que salude a su gente, para que salude a su gente a través de las pantallas de Canal 6 con Lidia Televisión en este programa Recorriendo la Feria. ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien. Hoy día, por lo menos, vendí todo, gracias a Dios, a mis caseros que siempre me compran. ¿Ya? Ya después preparándome para el verano con la humita y el pastel de choclo. ¿La humita y el pastel de choclo? Sí, exactamente. ¿Y en esta oportunidad qué andaba vendiendo? Con calzones rotos. ¿Los calzones rotos? Vendí todo, gracias a Dios. ¿Cómo le ha ido? Son ricos, por eso la gente me compra harto también. ¿Y de qué porte más o menos el calzón roto? Es más o menos de este porte el calzón roto. Son grandes, son ricos. ¿Y los rotos del calzón? No, yo no se ve. No, son ricos. Son ricos, sí. Qué bueno. Vamos a tener que probarlos, ¿sí? Sí, pues. Ya llegaron tardes y yo ya terminé hace rato de venderlo. Sí, bueno, ya me voy ya. Hice mis compras y ahora a mi casa. ¿En la tarde no vuelves? No, pues trabajo en mi casa. Ya. Ahí tengo mi carrito también. ¿Y igual tienes un clientela? De todo. ¿En qué sector? En la San Andrés 1. ¿San Andrés 1? La San Andrés 1. Ahí vendo empanadas, de horno, frita, de queso, sopa y pilla, calzones rotos, papa frita. Qué buena. Muchas cosas. Así que los invito a todos los que quieran ir a mi casa a comprar. ¿Hay una invitación a la clientela? Voy a tener un rico mote con huesillo también para que vayan a probar mi mano allá. ¿Y terremotos? También van a haber terremotos, sí. Bueno. Para los más conocidos. Ah, ya, claro. Así que un placer, pues. Ya, pues igual. Un gusto. Que le vaya muy lindo. Un gusto. Igual. Chao. Felicidades. Ya, pues gracias. Que estén muy bien. Chao. Recorriendo la feria a través de las pantallas de Canal 6 y también recuerde a través de nuestro canal de YouTube para Chile y el mundo y el mundo mundial. Así estamos recorriendo la feria junto a Carlitos Canales ahí, la camarita amiga en las imágenes. Hola, mi dama, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué anda comprando? De todo un poco. ¿De todo un poco? Sí. ¿Cuál es su nombre? Miriam. ¿Miriam? Sí. ¿Qué es lo más común que usted viene a comprar por acá en la feria? La verdura, por supuesto. ¿La verdura y las frutas? Sí, las frutas igual. ¿Ya? Sí. Oiga. ¿Y cómo le ha ido en el día? Bien. ¿Bien? Bien. ¿Siempre viene a comprar por acá? Sí, todos los jueves, los domingos. Ya está en 10 por 600, era el de ciclo. ¿Y dónde, en qué puesto más o menos compra la fruta y la verdura? Ah, sí, voy viendo. ¿Más bien? ¿Dónde está la variedad? Claro, exacto. ¿Dónde está lo económico? Claro. ¿Y por aquí, en este puesto, qué anda comprando? Pasta de dientes. ¿Ya? ¿Y eso? ¿Todo lo útil de aseo? Claro, sí, de aseo. ¿De qué sector es usted, mi linda? De allá de los departamentos de las chilas y de las... Ya. Sí, en los portales San Alberto. Oiga, ¿y qué le ha parecido a los precios? ¿Tiene alguna opinión con respecto a los precios? No, están buenos. ¿Tan buenos? ¿Sí? ¿Encuentra usted? Sí, están baratos ahora los coliflores, los brócolis, eso estaban más caros. Estaban como a mil pesos, ahora están a 500. Imagínense, el doble. Sí, el doble. Sí, la mitad, sí. Qué bueno. Sí. Ya fue mi linda. Ya. Impuesto a saludarle. Igualmente. Que estén muy bien. Se me cuida. Ya, gracias igual. Gracias. Bueno, y tenemos también opiniones, ¿no es cierto?, y saludos de nuestra gente de la tercera edad que también viene a realizar sus compras, ¿no es cierto?, ya, con la gran variedad de productos que encontramos aquí en la feria. ¿Su nombre y mi amigo? Alejandro del Mar. Alejandro. ¿Y usted mi nama? Inés Peterson. Inés. ¿De qué sector más menos es usted? De la Cumbre Blanca. ¿De la Cumbre Blanca? Yo no soy de aquí, soy de Chillán. ¿Es de Chillán? Sí. ¿Anda visitando por acá? Nada más. Qué bueno. Comparando precios entre Chillán y la de la Colina. Sí. ¿Y qué varía el precio? Están iguales. ¿Están iguales? Están iguales. ¿No cambian nada? No, muy poquito. Oye, ¿y cómo encontró la familia por acá? Bien, bien. ¿A su hija? Gracias a Dios. ¿A sus nietos? Bonita. ¿Sí? Igual que mis nietos. Sí. Qué bueno, me alegro. Me alegro mucho que ande visitando por acá de Colina. Muchas gracias, pues. Y felicito a la Radio de Colina porque toca música muy linda. Muchas gracias. ¿La Radio Cumbre? La Radio Cumbre. Claro. Ya, pues. Muchas gracias. Por ahí trabajamos tan bien nosotros. Ya, pues. Qué bien. Ahí lo vamos a estar saludando. Muchas gracias. Igual, pues. Se me cuidan mucho. Un gusto. Igualmente. Que tenga feliz regreso. Nos encontramos por acá en este siguiente puesto donde podemos, encontrar una gran variedad de productos, tanto para el aseo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el jabón, la pasta de dientes, también los útiles para la parte de cocina, ¿no es cierto? Por ser aquí los lavalosas y una gran variedad de productos a precios muy módicos. Y nos encontramos... Se saben porque después salen los hijos que andan por ahí reclamando. Claro. Y nos encontramos por acá con su propietario del local. Luis Miguel me dijeron su nombre, ¿no es cierto? Se saben hasta mi nombre. ¿Qué te parece? Así de preparados estamos. Se saben hasta mi nombre, ¿ah? Y hasta la fecha de nacimiento. Ah, esa no se la saben. ¿Qué tal, Luis Miguel? ¿Cómo ha estado? Estamos bien, ¿y ustedes? Muy bien, pues. ¿Qué nacionalidad eres tú? Dominicano. ¿Dominicano? Sí. ¿Oye, qué tal las ventas? Aquí bien, gracias a Dios siempre se vende las cosas. Se vende todo, gracias a Dios. ¿Bien la clientela aquí, o no? Siempre vienen las caseras de siempre, los caseros y todo. ¿Durante la mañana cómo ha estado la situación? Hoy día miércoles no tan bueno. ¿Mueve? Por igual, hay que poner el empeño para vender. ¿Cuánto tiempo para acá en Chile? Tres años recién. ¿Y toda la vida comerciante? Sí, aquí sí. ¿Experiente? Sí, allá en mi país igual lo mismo. ¿Ya? Sí, siempre ha sido lo mismo, mercadeo. Oiga, en cualquier ocasión usted puede hacerle un lindo regalo a su pequeño, a su pequeña. Con estos juguetes que tenemos y encontramos por acá, en el sector de la feria. ¿Qué tal la pistola? A mil pesos. Los autitos, ocho autitos, a mil pesos. ¿Qué más encontramos por acá? La linda muñeca, la Barbie. ¿Qué encontramos más por acá? Las guaguitas. Y así una gran variedad de productos que estamos obviamente mostrándole a todos ustedes quienes disfrutan de este programa recorriendo la feria a esta hora a través de Canal 6, Colina Televisión. Bueno, mi amigo, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, pues. Un gusto saludarle. Encantado de conocerlo, amigo. ¿Su nombre? López, Mario López. Don Mario. Dígame. ¿Cómo ha estado la venta de tomatitos? Buena. ¿Buena? Buena. ¿Durante la mañana? Bueno, bueno. Esperamos que se mejore durante el resto del día. Ojalá, Dios quiera. ¿No es cierto? Esa es la idea. Oiga, tomatitos de limache. De limache. ¿Cómo es el tomate de limache? ¿Es jugosito? ¿Es rico? Es jugoso, no es ácido. ¿Ya? Es féril. Mi dama, ¿qué opina usted? ¿Cómo es el tomate de limache? Bueno. ¿Bueno? ¿Jugoso? Rico. Van a hacer una rica ensalada chilena, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuál es su nombre, mi dama? Disculpe. No. ¿Ya? Chao, que esté bien. Chao. Saludo a la familia. Chao. Sí. Bonito el nombre. Tiene toda la voz de mi sobrino. ¿Sí? Ya, pues, un honor. 1.100. Oiga, y... 1.880. La Paltita, ¿cuál es el precio? A 2.000. 2.000. 1.880. ¿Y qué tal la Paltita? La Paltita. ¿Sale buena la Paltita, o no? Buena la Paltita. Vamos a preguntarle, a consultarle acá... 1.880. A nuestra amiga que le está haciendo el gasto, con la Paltita. Las Paltitas Has. ¿Qué tal las Paltitas? ¿Son ricas o no? Son ricas, pero es la primera vez que yo le compro a él. ¿La primera vez? Sí. Qué afortunada de usted, ¿eh? De hacer una compra, un gasto aquí con buenos productos. Exacto. Oiga, ¿cuál es su nombre? Gloria. ¿Gloria? Gloria. ¿De qué sector es usted, Gloria, de la Comuna? Vivo aquí cerquita, en Chacabuco. ¿En Chacabuco? Sí. ¿Todos los días jueves por acá viene a realizar las compras? Sí, algunas veces los jueves, porque yo trabajo. ¿Ya? Hoy día me toco libre. ¿O viene los domingos también? Sí, los domingos sí. ¿Sí? Sí. Oiga, ¿primera vez comprando acá los productos del Amigo? Sí, primera vez. Ahí vamos a ver cómo, qué tal sale la palta. Me imagino que ricado. Sí, vos, esa es la idea. Esa es la idea. El pimentón, usted nomás lo puede ver ahí. El pepinillo también, dos en 500. Y el morrón, su buen morrón, dos en 500. ¿Cómo está mi amigo? ¿Cómo le ha ido con las ventas? Lento. Lento, lento, lento. Oiga, un gusto saludarle. ¿Su nombre? Juan Aguilar. Don Juan. Me ha dicho que le ha ido más o menos con las ventas, en la mañana. Sí, ha estado lento. ¿Y es común esto de los días jueves o no? Sí, no, es común esto. Esto es relativo. ¿Relativo? Ay, días buenos, días malos. Oiga, pero no tiene mucho producto o sí? Es que me quedó poco ayer. ¿Te quedó poco ya? De ayer, pues. ¿Ayer? Sí. Esto es de ayer. Aparte de la feria, usted los vente por sectores también, ¿no? No. ¿No? No, aquí nomás. Aquí no más en la feria. Sí, esto es lo que me quedó de ayer, ¿no? Ya. A ver, estoy rematando aquí. Oiga, y aparte de esta feria, ¿usted tiene el puesto en otra? No. ¿O acá nomás? Acá. ¿Los días jueves y domingos? Y domingos ya, abogados y miércoles allá arriba, pues en el 40. Claro, por eso le consultaba. Los días sábados tiene puesto en otra. En otra. Ya. Por eso ya vengo aquí, aquí el miércoles allá arriba. Ya. Y aquí estoy rematando. Ah, bueno. Ya, pues mi amigo. ¿Algún saludito ahí a la familia, no sé? A mi esposa ya está un poquito más allá. ¿Ah, tu esposa? Y a mi hijo. Vamos a ir a visitarla, pues. Está ahora allí una camioneta roja está de este lado. Ya. Ok. Ya, pues. Lle, salud, un mío. Un gusto. Que la quiero mucho. Ya, no hay problema. Un gusto, que esté muy bien, se me cuida. Ya, bien amigos, nos encontramos en este local, donde, bueno, ustedes pueden ver una gran variedad aquí de calzas, se llaman estas, ¿no? Sí. Sí, una gran variedad de calzas, distintos colores, para todos los gustos. Y también, venta de pendrive, me decía por acá la amiga, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Un gusto saludarle, su nombre. Hola, Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido durante el día? Bien, gracias a Dios, aquí estamos promocionando los pendrive para este 18, si Dios quiere. Bien buenos, con harta música, bien en cumbia, salsa, merengue, bachata, reggaetón. Buenos pendrive, buenos precios. Y también tenemos ropita, ¿no? La calza. ¿Y el precio del pendrive? Son así con los pendrive, de 8 gigas, 450 temas. Qué buena. Y si desean a pedido, aquí también le hacemos lo que necesiten aquí él, hace los pendrive. Él es el que lo hace. Él es el que hace los pendrive, el que le pone todo el swing a la música. En caso de ella, estamos siempre aquí en la feria y el mismo precio. ¿Cómo está la venta con los pendrive? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Tengo harta clientela y harto me llega, así que... Y también se le pone harto pago, es para que la gente lo llegue y se haya conforme. Es la idea. Es la idea. Para estar bailando toda la semana. Y para el 18 sobre todo, que ahora viene una semana de corrido para bailar. Así que, ya saben ya, aquí siempre aquí mismo, el pendrive está 5, tienen 450 temas y tienen 6 gigas más para ponerle más música. Buena. Así que, qué mejor que eso. Sí, pues, espectacular. Sí. Invite a más que... Así que invito a toda la gente que venga acá a la feria, donde encuentren sus verduras surtidas. Tenemos ropita también en esta feria y música bien buena para que la pasen bien este 18, si Dios quiere. Aquí lo esperamos, en el puesto de Lanita. Ahí está, en el puesto de Lanita, ¿qué tal? Así que, amigos, todos ahí, ya saben dónde dirigirse aquí al puesto de Lanita para que encuentren una gran variedad de productos. Sobre todo ahí, los pendrive para bailar durante toda la semana que se viene de celebración para estas fiestas patrias aquí en nuestro país. Nos encontramos acá, al ladito del puesto de Lanita, donde Lanita. Estamos mostrándoles por acá los precios, ¿no es cierto?, que tenemos ahí en la lechuga escarola. Ya, los... La lechuga normal también. A ver qué tenemos más por acá. Tres kilitos de papa por mil pesos. Ahí ustedes lo pueden ver. La selga a 250 pesos. Aquí la matita. Y las papitas, ahí, aquí hay una variedad de papas, 5 kilos por 2.000 pesos. ¿Qué le parece? Espectacular. Y la cebolla para preparar un rico escabeche. A mil pesitos. Perdón, a 100 pesos cada cebollita. Cada cebollita. Buena la cebollita. Y el zapallo, lo tenemos a 500 pesos ahí el corte. Para que usted lo pueda ver. El zapallo ahí, naranjito. ¿Cuál es su nombre? Yelmaní. 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 Sí. ¿Cómo ha estado? Bien, todo bien. ¿Anda haciendo las compras por acá en la feria? Sí. ¿Qué viene a comprar comúnmente? Todo. Papá. Eso. Saladoña. Ya. Cebolla. Todo. Todo, todo, todo. Oiga. ¿De qué nacionalidad es usted? Haitiano. Haitiano. Sí. ¿Cuánto tiempo por acá en Chile? Yo tiene un año ocho meses. Ya. ¿Encontró el amor por acá? Sí. ¿Realizó familia? Sí. Bueno. ¿Viene todos los jueves por acá a comprarlo, no? Sí, claro. ¿Y los domingos? Sí, yo puedo comprar. ¿Ya? Sí. Oiga, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué? ¿A qué se dedica su trabajo? Yo no trabajo. ¿No trabaja? No. ¿Y su pareja? Sí, está trabajando. ¿Ya? ¿Anda trabajando? Con empresa. Con empresa. ¿Ya? Oiga, ¿y su guaguita? ¿El nombre? Keisha Laforetide. ¿Cuánto meses tiene? Nuevo meses. Oye, como les decía, por allá, el rico platanito a tan solo 700 pesos el kilo. Por acá la baltita a 2.000 pesos el kilo. Y el tomatito también a 600 pesos el kilo. Hola, mi amiga, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Igualmente. ¿Su nombre? Adriana. Adriana. ¿Cómo han estado las ventas? Más o menos, no tan buenas, pero ¿qué le vamos a hacer? Oiga, ¿y su clientela? ¿Qué tal? Sí, tengo harta clientela. ¿Ya? Sí. ¿Qué era usted? Sí, fiel. Siempre me compran a mí. ¿Ya? Oiga, ¿y cómo usted se distribuye con los productos, con la fruta, la verdura? Vamos a comprar allá, no a La Vega, sí, a Santiago. ¿Ya? O sea, allá compramos todo. ¿A Los Valledores? A Los Valledores, sí. Allá compramos todo. Ya. Oiga, ¿y cómo, más o menos los precios, a cómo le venden ustedes los productos allá? Más o menos según el precio que los den a los otros, los otros vendimos. Obvio. Tratamos de vender los más baratos. Bueno, está caro ahora sí, porque los subió todo, pero igual tenemos que vender barato para vender. Oiga, ¿a varios comerciantes le ha afectado esto de la sequía? Sí, mucho, sí, porque subió todo, todas las cosas subieron. ¿Y sobre todo para el riego? Sí, porque uno va a comprar a un precio y cuando llega allá tienen otro precio, entonces no sabemos qué comprar. Y hay que comprar para tener a los clientes. Obvio. Sí. ¿Y para qué vender a un médico precio? Sí, porque no podemos vender caro, porque la gente no tiene tanta plata. Se espantan todos. Sí, si yo subo mis precios, se me da la clientela a comprar a otro lado que está más barato. ¿Y eso no corresponde, no es la idea? Sí, no, pues no es la idea esa. Sí, pues. Ya, pues. Ya. Un gusto de haberla conocida. Igualmente. Se me cuida mucho. Sí, igualmente. Que le siga yendo súper bien. Sí. ¿Ya? Así que a echarla para arriba nomás. Ya. Listo, gracias. Ya. Tomate y palta, tomate y palta. Bien, amigos, y aquí en este puesto nosotros ya estamos finalizando esta edición. De Recorriendo la Feria a través de las pantallas de Canal 6, Colina Televisión. Y no te olvides de también vernos a través de nuestro canal de YouTube. ¿Ya? Colina Televisión para que nos encuentres también por ahí y nos puedas ver y disfrutar de este lindo programa. Cerramos aquí entonces esta presente edición de Recorriendo la Feria por Canal 6, Colina Televisión. Que estén muy bien y sigan nuestra sintonía. Chao. Se cuidan. Chao. 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 Gracias por ver el video.